Bastante radio. Bueno, alguien que ha venido del exterior y está aquí nuevamente en su tierra. A ver, alguien que es del Ecuador y ha venido del exterior. Del exterior. Y ha venido porque esta es su casa, porque su casa es la de su casa. Tu casa es tu y tú vienes cuando tú quieras. Patea la puerta, patea al perro y te come la comida. Te come la morcilla y esa es tu casa. Aunque lo que estén haciendo se quede sin comida. Tú estás comiendo y te pasas ahí. Vecino, ¿qué pasó? Te has servido, venga, siéntese. No cometa eso ahora cuando tú dices, vecino, venga, siéntese. El vecino, vente, se come tu comida. Y ahí cómo te queda el ojo. Pero aquel amigo de este vecino que yo le digo, no, espera que lo inviten. Por eso lo tenemos aquí como nuestro invitado. Estamos hablando nada más y nada menos que dígaselo. Una persona que le comentaba acá a la Bombón que no lo veía desde el año 2003. Ha pasado, por lo menos yo, no tenía pues esa suerte o esa dicha. Esa dicha de poderlo ver nuevamente. Ya que aquel día que compartimos tarima. Claro, mejor invítalo a todos donde están si tengas. Aquel día que compartimos tarima fue el último día que yo lo vi. ¡Tatúatelo! Así que bueno, qué gusto de tenerlo acá nuevamente en el Ecuador. Esta es su tierra, esta es su casa y pues un ex compañero de labores de mi querida Bombón. Amigos, amigas, estoy hablando nada más y nada menos que de quienes se acuerdan de él y lo vieron alguna vez en la tarima. Señoras y señores, aquí en los micrófonos de Onda Positiva 94.1, ¡el loco Máximo! Horrenda introducción que ni en España te la hace oye Máximo. Vamos con ovación, vamos con ovación, con ovación, a ver, uno, dos, tres, ¡Máximo! Saludos, Guayaquiles, un placer estar con ustedes. ¡Dame tu pin! Onda Positiva, estoy positivo 94.1, Bombón. Soy el hombre que te ponía a gritar en la FM. ¡No te hagas! No vives esas cosas, que eso es pasado. ¡Ah, tú la haces gritar! Yo ahora soy otra. Pero sigues igual de hermosa. Mis hermanos, puedes llegar a la FM aquí de mi ciudad, Guayaquil, y de escuchar la buena energía y la buena vibra que recibo de ustedes y lo que traigo para ustedes es plena y pura ponchera. Súben el volumen que llegó Maxi Show. Oye, ¿cuántos años fuera del país, Máximo? Trece años, once meses, como veintiún días. ¿Nombre completo? Viste, comenzaste. ¡Basta! Lo digo, lo digo. ¡Maximiliano! Se me salió ¡Basta! ¡Basta! Voy a sentarientes a ese. No, no, o sea, no me pasa. Lo voy a decir. Vale, me voy a poner ahí. Alejandro Aristóteles Rodríguez García. ¡Alejandro Aristóteles! ¡Basta! ¿Viste por qué él tomó la interpretación de la mía de la torreta? ¡Basta! ¡Basta! Y como viene a España, como viene a España, ahí se fue como Alejandro, pero gracias a Dios vino como Alejandro. ¡Ah, sí! No, porque aparte de eso... No, me viste como Alejandro. No, yo vivo en Cataluña. ¡Bole! Yo vivo en Cataluña. Atención. ¿Y allá que está frío? No, parlamos catalán para integrarnos a la sociedad, pero usted sabe que este posi que me lleva en el alma, esto de ser de Ñañolandia, no me ha cambiado mi manera ni mi forma. ¿Sigue siendo el mismo macho? El mismo, tú sabes. No se le ha pegado ese acento después de 13 años, imagínate por allá. Bueno, sí digo palabras como vale, como flipar y cositas así, pero así, hermano... ¡Ah, qué hostia, tío! ¡Qué pata joder! Eso no, eso no, eso no. No, porque... ¡Hombre! Nosotros viajamos a ver... ¡Olé! ¡Por tu madre bendita! ¡Por ti, olé! ¡Y por si acaso la tuya también! ¡Olé! ¡A los años que nos tiene a su lado! ¡A los años ya ha venido más pechudito, más pepudito! Te cuento que este hombre, ahí donde lo ve, arrancaba pasiones. No, a mí porque igual yo conmigo íbamos amigos. Teníamos unos momentos como de locura, como de euforia. A veces nos pegamos un mito de guerra. En el estudio grabábamos... ¿Dónde? En el estudio. Ah, en el estudio. Ah, en el estudio también. ¡Oh! ¡Claro! Si es a radio, vas a hablar. ¡No, no, no! Máximo, te acuerdas... ¡No, no hubo sexo! ¿Te acuerdas de la camilla? ¡La camilla que tenía de Pim Pim! Algunas muelas sacaron en esta camilla. Oye, ¿y esta canción se la dedicas a alguien especial? ¿Te recuerdas el apellido de alguna persona? ¿Qué canción? Dame tu Pim. No, esa es la canción de las redes sociales. El fenómeno musical que está apoyado por el PSOE allá en Barcelona. Y vengo de una gira de Bolivia, de Santa Cruz. Y dando gracias a Dios en la canción del hit del carnaval 2015 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¡Ah, en Bolivia! ¿Qué tal? ¿Cómo quedó Evo Mola de Bolivia? Le cerramos el show a Magic One. Estuvimos en todos los medios de comunicación, en todas las televisiones, en todas las radios. Hasta... ¡Ay, Pol! Nos llevó por no tener visa. Aquí en casa lo cuento porque aquí no me pueden hacer nada. Estoy en mi tierra. Saqué mi visa y seguí haciendo mi diligencia hasta que mi madre dijo, oye, muy bonito, tú, artista y todo lo que tú quieras, pero para la Florida. Dale que tienes que lavar los platos y pintarme la casa. No, te consulto si es que esta canción de pronto no te trae recuerdos de alguien, de alguna persona. ¡La feca tú! Dame tu Pim. Bueno, en realidad, esa es una canción que en su momento una disquera me pidió y por mis actitudes, por mi característica, por cómo soy yo y quién soy a la hora de dar nuestra arte, pues me pidieron un reto, la canción del Pim, porque en ese momento estaba Blackberry acabando con todo, pero yo le dije, stop, para de contar sobrino. ¿Por qué? Porque vamos a meter el Facebook, vamos a pedir el Twitter, vamos a pedir el Instagram y vamos a hacer una canción que se llama La Canción de las Redes Sociales. Y ahí tienen ese hit dando gracias a Dios de mi corazón para el mundo. Eso es lo que está en moda, ¿no? Lo que no está en Twitter, no está en Instagram, no está en Facebook, no está en nada. ¡Eres un indonante madre! ¡Qué coincidencia que tenga el apellido del papá puntativo de muchos! ¡El gran Pim! Bueno, de todas maneras, hay mucho que agradecerle. Hay mucho que agradecerle y saber que la vida, el único que tiene derecho a cuestionar es el de arriba, ¿no? Sí, el vecino de aquí arriba siempre viene a... Hay mucha bulla. Porque a las 5 de la mañana le hacen una bulla. Pero una cosa, estoy feliz de estar en mi país después de casi 14 años y de saber que aquí podemos hacer bulla y que no viene el vecino y te dicen oye, por favor, está haciéndome obstrucción acústica. Nada, vecino, súbale el volumen y pase. Allí en España dice que cuando la gente hace bulla, me dice mi hija, mami, usted viviendo acá en España, la mandó a la empresa todos los días. Claro, te llega la policía, te multa, te pide documentación y después te llega una multa a tu casa. Te llega la Guardia Civil, dice yo, usted mejor que ese es tranquilo en Ecuador, porque acá nos lleva a la quiebra, vamos a trabajar solamente para pagar su multa. Oye, Máximo. Porque qué manera se huye a usted acá, mami. Cuéntame algo, ¿qué te motivó en aquel entonces viajar al extranjero? Bueno, en realidad esta cosa se puso apretada, hasta la plata del banco no la quitaron. Yo tuve una discoteca aquí mismo, vecino, en Kennedy Norte, donde las matineras estaban explotadas. La gente que sabe quién soy yo sabe que puede animar en Forever, en Dos Pistas, en Insomnia, en el suburbio, en el norte, en Fertiza, en Urdeza. En toda tu anima que armaban ahí todo más. Tuvimos la oportunidad de estar con Mayra rompiendo Durán encima, arriba, saliendo en los periódicos. Claro. Aquí está mi gente que sabe quién soy yo y que venimos a, ya no a trabajar por artista ni para artista, sino que el artista ya soy yo. Así que sí, voy a estar bien. Imagínate, si tú que has pasado por más, estás bien, pero la gente que está aquí se quedó. Sí, en verdad, yo te voy a decir una cosa como anécdota, bombón, mi amor, me da un gusto volverte a ver y compartir contigo el micrófono y con todo este equipo excelente de trabajo. Mi madre tiene todos los apiches, todos los pósters y toda la revolución que fuimos nosotros en ese momento. Ay, chévere. Máximo, acá me dice un saludo, dice mi hijo, un saludo para mi gran amigo Máximo de parte de Guillermo Sedeño. Guillermo Sedeño, mi hermano. Guillermo Sedeño. Que te bendiga, saludos. Escucha online. El hermano de Omar. Ah, ya. Bueno, este es el hermano de Omar, pues. Sí, sí. El hermano de Omar Sedeño. A estos chicos yo los dejé aquí ya con DJ y con todo. Es más, Omar hace remix de mis temas. Muy agradecido y muy contento con mi gente que está siempre activo con nosotros. Claro. Bueno, y después de esa aventura que decidiste embarcarte, ¿qué tal la vida por allá? Bueno, en verdad, para ser sincero y de corazón, los primeros tres años no tenía documentación, tampoco quería saber mucho de la música, de la radio, ni nada, quería conocer Europa. Hasta que ya tuve mi documentación y me di cuenta que mi vocación, mi manera de ser quien soy yo, reitero y repito, tenía que estar en la FM y volví a la radio. Tengo ocho años haciendo radio, he hecho algo de televisión. Por ahí se dice que Máximo ha sido lo peor que ha existido del otro lado también, pero sobreviví, que lo sepa. ¿Marenita? Bueno, yo tengo el placer de conocer a Máximo hoy y yo sí he escuchado tu canción, Dame tu pin. Me parece súper buen, así muy pegada, ¿no? Comercial. Sí, muy comercial. Está chévere, está chévere y me gustaría conocerte al Máximo. ¡Oh! Si me sigues yo te sigo. Ajá, sí, oye, sí, 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 tú, si me sigues yo te sigo. Está bueno, me gustó. Mire, este mensaje que me llegó, creo que le llegó a Albertico, dice, Bongón, un gran saludo para mi pana Máximo, de parte de Guillermo Sedeño, más conocido como Memo. El Memo. El Memo, claro que sí, es como el lunes, largo, largo, largo. Memo, mi hermano. El Mimo, el mismo pana. Bueno, si hay alguna persona que conozcan de la historia de Máximo, que quieran escuchar su música de Máximo, que quieran seguirlo, pues tienen la oportunidad de llamarlo aquí al 2680-333, porque lo vamos a tener aquí unos minutitos, quieren cantar su tema. Y también envíen sus mensajes aquí al WhatsApp de la Bombón, al 099-471-8966. Y también envíen el mensaje al celular 099-471-8966. Estarán encantados de leer sus mensajes directamente al Loco Máximo. Mi querida Bombón, en este momento vamos a ponerle un dembón, como dicen, una base. ¿Y qué significa el dembón? Vamos a escucharlo. En el acorde, en el tonero, lo conocen como una pista. El dembón, el dembón, el dembón. Bueno, Máximo, vamos a escucharlo. Yo pensé que lo estaban nombrando a J.G., a José Luis. A José Luis. Vamos a escucharlo en vivo y en directo aquí al Loco Máximo. Para aquellos que de pronto nos estén escuchando y vacilados en aquella época, en esa matinada donde él estuvo, pues, brindando su trabajo. Aquí lo tenemos en vivo y en directo. Los micrófonos son tuyos, Máximo. Como LOL School, desde Onda Positiva. Se fue el invierno, llegó el verano. Vamos a pasar un momento bacano. Con alegría, juntos como hermanos. El sol del cielo que siga bajando. Nuestras canciones que sigan pegando. Y la gente en Guayaquil que siga gozando. Desde 94.1, papá. ¿Tú te acuerdas de esto? Me dicen Loco, 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 Máximo. Me dicen Loco, 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 Máximo. Me dicen Loco, 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 Máximo. Máximo, Máximo. Yes, you know, you know how we roll. Si me sigues yo que sigues, es el instrumental de Kingston. Es el mismo instrumental de Kingston. ¿El Blocky? ¿El Blocky? Sí, es de mi compadre Blocky. Bonito. ¿Y? Dame tu pin. No, le vamos a soltar esta. Es mi primer bebé. Dice así. Llegamos aquí a encender la fiesta. Mujeres no se detengan. Aquí sirve la vieja y la nueva escuela. La combinación perfecta. Rompimos la discoteca. Con tantas mujeres buenas. Todo el mundo hasta abajo. Moviendo la cadera. Ritmo del danzón. Esto se encendió. Música con flow. Es una explosión. Yo te pongo el mundo en on. Llegamos. Dame tu WhatsApp. Dame tu Face Face. Dame tu Twitter. Pásame una foto que me ponga rápido. Un mensajito que me ponga ácido. Como estamos de lejito me quedo en tres y dos. Pero por la webcam vamos a hacerlo tú y yo. Tú tienes Sky. Vamos a hacer una videollamada. De ahí para allá. Vayan el día 20. No se lo pueden perder en Opium. El 20 en Opium. Concierto de Maxi Show. El loco máximo. No te lo puedes perder en Zona Rosa. Ya tú sabes. Maxi Show Contra Ataca. Y en su casa. You know how we roll. Bueno. Muchísimas gracias. Un aplauso para Maximo. El es el máximo que te vas a estar presentando aquí en Guayaquil. En la Zona Rosa. Sí. El viernes 20. No se lo pueden perder. Dando gracias a Dios. Ya lo arreglamos con Juan Carlos y Elena desde antes. Gracias Juanca. Siempre has creído en mí. Todavía vivo Juan Carlos. Juan Carlos hace transmisiones. Se las hago desde Europa para las discotecas de aquí. Con Juan Carlos han pasado siempre cosas positivas. Y me digo. Oye. ¿Qué pasa? Y le digo. Págame el pasaje. Casi se desmaya. Siempre así. Pero bueno. Tú no te preocupes que la señora que ahorita me lleva para allá o si no. Yo trabajo con mi bolsillo récord. Si aquí estoy. Y el día 20. No se lo pueden perder. 20 en Opium. Maxi Show en la casa. Bueno. Si lo menudo hicieron los reencuentros. Acá también la locura de los reggaetón y todo eso. Van a hacer el reencuentro. ¿A quiénes han considerado ustedes poner en este reencuentro? Chata, Máximo, Juan Carlos y Llerena. No, recuerdo. Es como un reencuentro. No, no, no. No lo has solido. Pero acabas de armar tú. Pero en realidad solo es mi concierto y están invitados todos a reencontrarse conmigo. Pero tú. Más diplomáticamente no te puedo ver. Tú como invitada y de armarte tú. Pero acá soy yo. El que se lleve el billete soy yo. Ahí se les fue un malajo diplomático. Pero ojo. Este es el día 23 y si quieren armar algo el 21, el 22 o andes. Estamos listos para hacer el reencuentro. Estoy listo. Porque ese reencuentro no solo. Si alguien quiere armar maletas. ¿Le ayudas a armar maletas? Por supuesto que sí. Perfecto. Estamos listos. Estamos bendecidos. Como siempre lo he dicho. Sin creer en nombres, nombres y sobrenombres. Pa'lante que vamos. Y aquí estamos. Filme. Y quiero que sepan una cosa. Guayaquil. Estoy más bueno que nunca. Una preguntita. Una preguntita. Ya que dice que estás más bueno que nunca. Dímelo bombón. Dámelo todo. Dímelo bombón. Espérate ahí. Espérate ahí que yo sé que vos rompiste algunos corazones. Y yo grabado. El chiquito que... Usted sabe que somos deportistas y somos jóvenes. Solo te quedaste con un hijo. ¿No tienes más? No hay más, pero no hablo de mi vida personal. ¿Qué? A nivel de colegio estábamos. Empezamos en la mañana con lo máximo de la mañana. Después fuimos Maxi Show. De ahí Super Maxi Show. Y tuve el atrevimiento de tener el bolsillo lleno y decir. Llueve, trueno, relampague y me casó. Me casé. Mi madre me dice. Nadie te apoyó y te gastaste casi 5 mil dólares para divorciarte después de tres meses. ¿Cómo se llamaba la novia, Flamande? Para de contar sobre ella. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por visitarnos, mi querido Maximo. Tiene nombre de carro. Tenemos que despedir. ¡Mensíreme! Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto tener aquí a nuestro talento nacional. Y más aún, el orgullo que tiene de poder transmitir todos los buenos, todos los positivos de nuestro país en otras fronteras. Maximo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bendiciones totales. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy grato sentirme en familia. Que Dios me lo bendiga. Maxi Show is in the house. Maxi Show está en la casa. Convete. ¡Actívate! Si me sigues, yo te sigo. En ropa. Maxi Show TV. ¡Aquí de onda positiva! ¡Gracias, Maximo! ¡El loco Maximo! Recordando un poquito. ¡Claro! ¡Bien, guay!